El Estado a través del Ministerio de Educación le pagaban una bonificación, ni siquiera un sueldo. Con esa bonificación nunca le hicieron las aportaciones a la seguridad social ni ningún derecho. Después de muchos años de lucha, se reconoce los años de servicio para en su historia laboral subirlo a la seguridad social y puedan ellos tener ese beneficio. El beneficio primero de hacerse atender, el beneficio de poderse jubilar y con ellos en estos últimos tiempos que les queda, tener algo de calidad de vida. ¿Qué es lo que el Ministerio de Educación ha hecho? El Ministerio de Educación, a través del Ministerio de Finanzas, le pasó 15 millones de dólares al Seguro Social. En el Seguro Social han trabajado como muy lento, es decir, en octubre, y ya vamos a agosto, terminando agosto, y todavía no se evidencia estos, primero, los años de servicio a los educadores populares que a nivel nacional son 12.693. Segundo, a los que ya tienen títulos de crédito, ya les subieron a unos la historia laboral, pero todavía no tienen acceso a los fondos de reserva y fondos de cesantía. ¿Qué es lo que pasa? Que muchos están cesantes, muchos, y que para poder activar esos 30, 20, 30 años de servicio, necesitan estar aportando los seis últimos meses. Con ello, por más años que tengan de aportación, no pueden accesar a hacerse ver en el hospital, a poderse jubilar y hacer todo lo que corresponde. Por eso es que hemos pedido la reunión, la intervención del Monseñor, para que se haga la mesa técnica interinstitucional y se avance con este proceso que nos parece terrible. Los educadores populares dieron su vida a la educación más pobre, porque la gente de los periurbanos, de las academias artesanales, de los colegios compensatorios, de los centros de escuelas, de los centros de alfabetización, eran entregados porque era gente de vocación, de servicio. Pero, ¿qué pasa ahora? Que ya les toca, que ya están muy grandes, que no pueden accesar al menos a...